Elmer Castilla Chinchilla Ayas, el gallero, miembro de la guerrilla del ELN y abatido por el Ejército Nacional la semana pasada en Montecristo, sur de Bolívar, fue sepultado con música y voladores en el sur de Bolívar. Nacido en Aguachica, Cesar el gallero hizo parte del grupo que secuestró el avión de Avianca en el sur de Bolívar y de otros hechos de impacto nacional. Según se conoce, el gallero ingresó de joven al ELN y llegó a ser miembro de la mesa de diálogo del gobierno de Colombia y el ELN tanto en Cuba como en el Ecuador.